Lo habíamos anticipado, se viene una nueva colecta de sangre, Graciela Doniate, de Hemoterapia, y Ramiro Sánchez, Secretario de Acción Social de Atumba. ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Colecta número...? Es la tercera que hacemos en Atumba, la segunda de la nueva gestión. ¿Qué es Atumba, digamos? Porque por ahí la gente... Es el sindicato de no docentes de la universidad. Estamos tratando de involucrarnos, bueno, en cuestiones de responsabilidad social y, bueno, trabajar con el servicio de hemoterapia del hospital. Es uno de los ejes. Qué bueno. Bueno, lugar... Qué lujo el lugar donde van a estar. Sí, sí, generalmente la hemos hecho en la entidad, en la calle Pinto. Muy bien atendidos. Y este es un ejemplo de lo cual nosotros queremos demostrarle a la gente lo que es. Desde ellos salió la inquietud, nos llamaron, comenzamos a hacer la colecta y ya ahora la repetimos a lo largo de tiempo y ya ahora nos agrandamos. Porque de Pinto nos vamos al campus. Así que que vamos a estar en... En la biblioteca central, mañana desde las 9 hasta las 12, en la parte del auditorio de la biblioteca central, uno de los orgullos de la universidad del centro. La verdad que, bueno, esperamos que participen estudiantes, personal superior y obviamente docentes y no docentes. Esta actividad la llevamos a cabo junto con el sindicato docente esta vez, que es ADUNCE, que en este momento están de paro. Le mandamos un saludo a los compañeros que vienen enfrentando un proceso de lucha bastante importante. Pero bueno, de todas maneras la actividad la hacemos igual, así que esperemos que vayan muchos ganantes. Bien. Graciela, vamos a recordar lo de siempre. ¿Quiénes pueden donar? Me imagino que el campus universitario va a estar movilizado, van a salir de todos los pabellones. Porque ahí todos los caminos no conducen a Roma, sino que todos los caminos conducen a la biblioteca central. Exacto. Entonces... Y ahí se sumarán alumnos también. Sí, mira, nosotros con respecto a los alumnos, en el año vamos dos veces al campus que está organizado por Jano por Todos, los colaboradores de Jano por Todos y se hace para los alumnos. Creo que a ustedes les llega la invitación, pero movilizan mucho más los alumnos y realmente la respuesta es enorme. De hecho, hemos tenido que desdoblar colectas, vamos a ver mañana cómo nos va. A ver si desdoblamos y vamos la semana que viene. Bueno, condiciones, 18 a 65 años, más de 50 kilos de peso y sentirse bien y sano el día de la donación. Como siempre digo, la sangre es un remedio, nosotros lo somos y un remedio tiene que estar en buenas condiciones. Exactamente. Y ahí, si quieren, pueden ser donantes de médula ósea. Como siempre. Como siempre. Expresan su voluntad y se inscriben en el registro de donantes de médula ósea. Aclaremos una vez más porque siempre la gente confunde que le van a pinchar. No, no pinchamos espalda. No tiene nada que ver con la columna vertebral, señora. No, es columna vertebral. Médula ósea es la que encontramos en los huesos largos, cadera, bueno, los huesos grandes es el caracú, lo que se ve el caracú, bueno, ahí están las células madres, las células que dan origen a los glóbulos rojos, blancos y las plaquetas. Recordemos que siempre nacemos de, empieza todo con una célula que se diversifica, ¿sí? Y ahí es donde está ese elemento tan preciado. Pero para ser donantes con la extracción de sangre nada más. Para inscribirse en el registro. ¿Qué significa? De la misma donación de sangre extraemos una muestra más, una vez que todas nuestras pruebas serológicas dan bien, eso se deriva al INCUCAI, se manda, INCUCAI le hace, sería el HLA, que es como el ADN de esa muestra, y eso se pone en el registro. El registro mundial se coteja segundo a segundo en todo el mundo, en caso de haber compatibilidad se cita al donante y ahí hace la donación de médula ósea, que también es por sangre. También es por sangre, es maravilloso y se pueden salvar, es increíble, se pueden salvar vidas, vaya uno a saber de qué país del mundo. Nosotros tenemos el ejemplo de gente que ha recibido, que siempre ha venido, Carolina, y también nos va a acompañar este año, y a su vez, por suerte, llevamos 6, 7 donantes de Tandil. Qué bárbaro, ¿te acordás? Bueno, no sé si se puede saber, pero... No, ¿los nombres? No, ¿los nombres? No, ¿a dónde ha ido a parar esa...? A Argentina, y el último, que es hace unos pocos días, era para Alemania. Qué bárbaro, ¿y dónde va a donar? Y la persona no va más allá de Buenos Aires. Eso, va a Buenos Aires. Después si el alemán te quiere conocer, y tú indica. Ah, bueno, ahí ya. Claro, claro, se quiso conocer con su donante. Estuvimos hablando todos. De hecho, muy amiga, está bien, queda de acá cerquita. Pero si el alemán te invita, va. Sí, no, no, ahí ya, Graciela no se mete. No, lo acompañan. Si quiere que lo acompañemos para ver cómo se va el encuentro, lo acompañan. Vamos a recordar, Ramiro, entonces, ¿dónde y cuándo esta colecta de sangre solidaria que están organizando allí desde la universidad también? Bueno, repetimos, esta colecta de sangre va a ser mañana en la biblioteca central del campus a las 9 de la mañana hasta las 12. Quiero agradecer en nombre del sindicato al servicio de homoterapia del hospital por la predisposición de siempre, a Graciela, a Susana, al programa No Me Olvides de PAMI, a los compañeros de ADUNCE, toda la gente que viene trabajando en esto. Nosotros, particularmente desde Atuma, estamos tratando de replicar esto en las sedes también. Ya emprendimos un trabajo con el Hospital Materno de Azul, la posibilidad de hacer el mismo hecho que acá en la Escuela Superior de Salud de La Barría. Así que creemos que es vital y que los sindicatos y los colectivos de trabajadores tienen mucho para aportar en este ámbito. La responsabilidad social que tenemos que tener no tiene que ser algo conseguido desde la extensión en lo que sacamos, sino en cómo gestionamos permanentemente, en este caso, un sindicato. Correcto. No me olvides, obviamente, van a estar dando el desayuno. Ya hoy era, enseguida me mandaron, ni bien llegó Ramiro, le digo, me mandaron esto la gente de No Me Olvides, ellos me mandaron lo del paro. Vamos, no vamos, pero hay que ir igual. No, es increíble. Están atentas a todo. Y ahora en el hospital está Verónica Alonso, la técnica, preparando todo, ¿no, Vero? Pero, prepara todo, Vero, prepara todo. La gente de No Me Olvides es un grupo de PAMI que colabora, bueno, invitando a la gente, luego dándoles una merienda. Son los promotores de la donación de sangre. Los hemos tenido por acá en más de una oportunidad. Hablando de merienda, pregunto porque el otro día recibíamos un mensaje acá, una persona que no sé si estaba enojada, pero sí describía una realidad. que yo la verdad no lo creía, lo dejé ahí como duda, en cuanto dice, fuimos a donar sangre y ni siquiera ahora te dan un desayuno. Que antes me acuerdo que cuando funcionaba el buffet, se daba en el buffet, ¿qué está pasando? ¿Es cierto eso o no es cierto? Si es de hace unos días... ¿Te comprometo? No, 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 la gente va a donar y no voy a ocultar una realidad. De hace unos días no se estuvo durante un mes, mes y medio aproximadamente. Desde que vino el camión ahora no teníamos desayuno, que el desayuno ahora lo estamos dando nosotros en el servicio, que es un juguito y un alfajor, porque en congresos, con los demás servicios, preferimos no mandarlos a un lugar, sino que uno, por lo menos le podemos hacer el seguimiento unos minutos después de donar. Y vemos que el donante se retira bien como corresponde. ¿Por qué Graciela no se está dando? Por una cuestión administrativa, supongo, no teníamos... O sea, no le... Ya está resuelto. Ya está resuelto. El día de ayer... Ah, güey. Está resuelto. ¿Sabés el despegado que íbamos a hacer, Graciela? Tenemos los alfajores y el jugo. Pero noblesa obliga, no puedo decirle que es una mentira. O sea, era cierto lo que planteaba. Mucha gente... Ya está resuelto, seguro, ¿no? Está resuelto. Tenemos alfajores y... Ya los tienen. Sí, los tenemos, físicamente los tenemos. Perfecto, eso quería saber. No, porque por ahí dicen, no, les vamos a llevar mañana, no, ya está. No, no. Ya está, ya está. Bueno. Supongo que fue una cuestión administrativa. Bueno. Bueno. Silencio. Nada. No. Graciela, gracias. Ramiro, muchas gracias. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por estar siempre. Mañana de 9 a 12 en la Biblioteca Central. Vayan a donar sangre y conozcan la biblioteca. Si no conocen la biblioteca, mirá, vayan aunque sea a conocer la biblioteca y ya que están ahí, donan unos, un poquito de sangre. Y recorren todo. Y recorren todo. Es un lugar fantástico.